Música Hay provincias, hay distritos, hay comunidades, centros poblados donde cuentan con bastante riego, agua y áreas que si son aptos para la producción de orégano. Su producción más es en los lugares donde hay producción de maíz, hasta esa altitud el orégano es muy bueno en su desarrollo, desarrolla hasta 60, 70 centímetros de altura, es muy bueno. Cuanto más grande tiene más hojas y es mucho mejor. El aroma mismo de esta zona de Huancabelica es superior al aroma de la costa que producen en Tacna o en Arequipa. Nosotros como huancabelicanos, produciendo orégano, superamos lo que es el tema de aroma y la calidad. Dentro del proyecto estamos interviniendo en cinco provincias de la región huancabelica, en las provincias de Acobamba, Tayacaja, Churcampa, Huancabelica y Algarayes. A la vez intervenimos en 22 distritos, en 45 localidades. A través del proyecto el objetivo es el fomento de capacidades productivas, a través de talleres, a través de capacitaciones por parte de los especialistas, asimismo por parte de los extensionistas, que son técnicos agropecuarios. También lo que está fortaleciendo es la parte comercial. Para ello se han contratado especialistas en el tema comercial. Se ha hecho, ya se ha tenido una participación también en ruedas de negocio, en la Expo Alimentaria Lima y también en la Expo Los Andes. Otro de los objetivos del proyecto es la parte productiva, para lo cual se está haciendo la decisión de esquejes y orégano para poder hacer la instalación de las parcelas demostrativas. Se está haciendo también la implementación de viveros para la producción de material genético, en este caso los esquejes, y posteriormente se han instalado en cada una de las parcelas demostrativas de los productores, para que más adelante puedan mejorar las condiciones de vida a través de los ingresos económicos que se puedan generar.